Ayer un candidato en Ixtapaluca tuvo que encerrarse en una casa porque lo empezaron a perseguir 40 personas más o menos. Y tres horas estuvo encerrado en una casa donde le prestaron auxilio hasta que llegó la policía y lo rescató. Porque los que estaban afuera le lanzaban piedras, golpeaban a la puerta y lo querían sacar. Felipe Arbizu, candidato a presidente municipal, ahora pide seguridad porque la gente estaba encanijada con él y lo andaban persiguiendo. Una mujer perdió un ojo y está a punto de perder el otro en Jalapa, Veracruz. Este hecho ocurrió el 21 de abril, pero apenas se está dando a conocer. Fue atacada con ácido. Dice que salía de su domicilio y de repente oyó que la llamaron. Alguien le dijo, una mujer que está identificada como reina, esto te pasa por relacionarte con mi ex marido. Y la bañaron en ácido. Ahora, los abogados intentan denunciar al atacante, pero dicen que la fiscalía pierde la carpeta, no les hace caso, no se sigue la denuncia. Ay, ayer le ganaron a la CONADE. Luego de cinco años, Paola Pliego, esgrimista, le habían dicho que había dado positivo en un examen de los que presentan regularmente estos deportistas. Eso le impidió competir en los Juegos Olímpicos de Río de 2016. Demandó a la CONADE. ¿Se acuerdan que hasta hubo un escándalo de que el laboratorio no tenía los protocolos ni las normas? Pues ya ganó, le van a tener que dar 15 millones de pesos, algo que pueda aumentar. Si la deportista apela a eso, por lo pronto llegaron a 15 millones de pesos que le van a tener que pagar a la deportista por arruinarle su carrera. Fue de la administración de Alfredo Castillo, otro de los amigos de Peña Nieto, que también está pasándosela a todo dar, después de que a ese sexenio es totalmente intocable. Ese hombre donde se paró, causó desastres. Daño, Michoacán, ¿cómo lo dejó? La Asociación Internacional de Boxeo Aficionado está informando la muerte de un boxeador jordano, 18 años de edad, 11 días después de haber sido noqueado en una pelea. Felipe Galvez Cancino, 79 años, Villa Quietuz, Coyoacán. Durante muchos años, conservé un escrito de Mario Méndez en el que habla de la muerte de José Vázquez Amaral, un escritor. Él fue muy amigo de mi padre. Perdí la nota. Y me gustaría saber si Mario recuerda la emisión de la misma. José Vázquez Amaral, no lo recuerdo, fíjese. No, 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 no tengo. ¿En qué momento, en qué ocasión fue eso? El frijol, según estos datos, el frijol alcanzó hasta 53 pesos, la lenteja 55. Por la sequía, dicen que va a haber carencia de frijol y lenteja, por lo tanto, sube. Y cómo sube la gasolina, la masa, el maíz, bueno, una serie de productos, ahí van en cascada. Entonces, ahora ni un taquito de frijoles refrititos. No, está recara las tortillas también. Fíjense cómo son absurdos y ridículos. Un diputado, el diputado de Morena, Nazario Norberto, dice, hay que sancionar con ocho años de cárcel a quien cometa el delito de extorsión. Sobre todo, si es cometido desde los centros penitenciarios. ¿Cómo dices, descubrieron el agua tibia? La cárcel de la cárcel. Dios. ¿Mario, los van a sacar de la cárcel para meterlos a la cárcel? Sí. No, que habrá una cárcel adentro de la cárcel. Claro. En los pasillos, que pongan macetas. El mundo del revés. Creo que Chabelo era el que decía eso, ¿no? Bueno, así estamos viviendo. Claudia Sheinbaum está proponiendo una multa de 15 mil pesos por manejar ebrio o drogado, retiro de licencia o de permisos de transporte. 15 mil pesos es la multa que está pidiendo Claudia Sheinbaum por manejar ebrio o drogado. Se me hace poco, Alejandro. ¿Entonces el torito ya no? Pues, bueno, aparte, lo que pasa es que el torito es para los que agarran en el alcoholímetro. Por eso, pero si ahí te detectan en estado de ebriedad, tendrías que pagar esa multa también. Claro. No sé si lo va a agregar o qué, pero por lo pronto dice que quiere subir la sanción a 180 unidades de medida. ¿Por qué? Fíjate, a mí cuando caí en el torito injustamente, como dicen todos los que caen en el torito, o sea, la pena es, pues, este confinamiento de, en mi caso fueron 26 horas, 30 horas, alguna cosa así. O sea, fue, ponte 24 horas, pero no hubo una sanción económica. Lo único que tuve que pagar fue, pues, obviamente el arrastre y el corralón donde estaba mi croche para sacarlo. Pero no hubo ninguna, ningún tipo de sanción económica. Pues ella quiere a lo mejor agregarla ahí, en ese detalle donde dices. Eso estaría muy bien, ¿eh? Me parece poco, multas duras. Y mira, lo de la licencia, te la cancelan aquí y vas y la sacas en Michoacán. ¿Por qué? Porque se puede, ahí está otro ejemplo, Madelic. Bueno, pero no lo hagan. Nada más estamos platicando. Exactamente. Una mujer dijo que tuvo un accidente. En ese accidente atropelló a su novio. Esto pasó hace un mes. Ahora una cámara de seguridad revela que la mujer está discutiendo con el hombre. El hombre se para enfrente del auto tratando de hacerla detener porque ella se sube al coche y lo arranca. Y ella le pasa por encima. Se reveló ahora, según las imágenes, que esta mujer intencionalmente arrolló a su novio y ahora se le está procesando por asesinato. Un hombre murió aplastado por un árbol en Argentina. Treinta años. Llevaba cargando a mache, como decimos nosotros, a su hijo de tres años porque había empezado a llover. Con la lluvia parece que se reblandeció el terreno. Cayó un árbol haciéndole daño al niño, pero matando al padre que llevaba cargando a su hijo en los hombros. Fíjense este desdichado. Richard se llama, es australiano. Acaba de ser condenado a prisión. Lo detuvieron policías porque iba a exceso de velocidad en un deportivo. El hombre, pues ya que lo alcanzaron, se detuvo en una carretera importante en Australia. Los agentes cuatro que lo detuvieron fueron embestidos por un camión que venía atrás y que no los vio. El hombre que había sido detenido por ellos sacó su celular y los grabó agonizando mientras se burlaba de ellos. Ahora está siendo procesado porque debió haber llamado a urgencias y debió haber pedido ayuda para esos hombres que los vio morir y que se burló de ellos mientras grababa el video.